El amor de Dios bendice a las madres, queridas madres del mundo, tal vez hayan dado a luz o hayan asumido el papel de ser madre de otro modo. No hay diferencia ya que ustedes son el amor de Dios en expresión. Sin importar sus edades o donde estén o cuántos niños estén criando, están listas para brindarles confianza, para secar sus lágrimas o para escucharlo hablar sobre sus sueños. De todos los papeles que desempeñan en la vida, ser una madre es el más significativo. Según sustentan, alimentan y apoyan a cualquiera de los hijos de Dios, ustedes son el amor de Dios en acción. Dios las bendice, queridas madres del mundo. Ustedes son amadas y honradas por lo que han hecho y continúan haciendo en la vida según sustentan. Aman y cuidan a sus niños y a todos los niños del mundo.